Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que la vida les sonría, les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Y bueno, en esta oportunidad vamos a hacer un unboxing o unbagging de mi Chanel de la campaña 5. Esta cara se debe a que tengo un resfrío tremendo, tengo toda la nariz paspada. Un horror, pero me quería hacer sí o sí hoy, porque mañana ya tengo que entregar. Así que vamos, porque son un montón de productos, así que vamos a empezar. Les voy a mostrar algunas cositas. Bueno. Primero tenemos acá una colonia infantil que nos pidió mi hija. Se la compramos para conocer, para probar también. A ver qué tal son. Se llaman manitas rosas. Es así. Es de vidrio. Hay como cuatro fragancias distintas. Esta es la presentación de 100 ml. Ay, es muy rica. Esta es la presentación de 100 ml y también hay de 250 ml que imagino que ya no debe ser de vidrio. Es súper linda. Y también nos pidió un brillito labial de la línea Sweet Carolina. Es de vidrio. Es mini, mini. La verdad es muy, muy chiquitito. Y supuestamente tiene aroma a chicle. Me encargaron un serum de ácido hialurónico, que es el que tengo yo, que la verdad es que a mí me gusta mucho. Yo subí un short acá en YouTube y una chica me comentó que a ella le deja pegajoso. A mí no me deja pegajoso, pero es importante, antes de usar un ácido hialurónico, la piel tiene que estar ligeramente humedecida para que se distribuya mejor. Y sí o sí, el ácido hialurónico hay que sellarlo con una crema después. Así que, bueno, si ustedes lo tienen o lo piensan comprar y piensan que les va a quedar pegajoso, después de que se ponen la crema, sí que da una sensación así media pegajosa, que a mí es apenas, con la crema se sella y desaparece. Y la verdad es que a mí me re gusta. Bueno, este le compré a mi marido, es de la línea Millanel Care y es un jabón micelar, que es para todo tipo de piel. Dice, una exclusiva fórmula que combina el poder de la tecnología micelar con activos hidratantes, brinda una limpieza suave a la piel sensible y la calma de las agresiones externas a causa de los factores ambientales, apto para uso en rostro y cuerpo. Limpieza y hidratación con tecnología micelar. Mi marido tiene piel grasa, imagino que le servirá. Y si no, bueno, lo usaré yo. Tiene apenas una ligera fragancia, muy sutil. Bueno, me encargué este, que estaba en promo, el aromatizante de ambientes de citrus de E500, es bien grande. Ya lo voy a estar probando. Me encargaron de la línea Natural Free, que es para pieles oleosas. La loción Astringente Equilibrio, que se llama, es de 100ml. Y también me habían encargado de la misma línea el gel exfoliante, pero no había stock. Así que bueno, seguramente tenga que volver y voy a ver si reingresó. Me encargaron uno de estos difusores que son tan lindos, pero que a mí particularmente el que yo compré de limón no me resultó porque no lo siento. Vamos a ver qué tal este, es el de mistura de frutas, me lo encargó mi mamá. Así que después le voy a preguntar a ver qué tal le resultó a ellos. Yo me quería comprar un repuesto que estaba en promo de sandía y melón, pero no había en stock. Ah, después me encargaron de esta línea, también de mi Chanel Care, tres productos. Uno es el gel descongestivo para párpados, efecto refrescante, hipoalergénico y dermatológicamente testeado. Un gel para el contorno de ojos, bastante grande para hacer para el contorno de ojos. Es cruelty free, no dice que sea vegano. Es de 50 gramos. Sí, 50 gramos. Después, un gel exfoliante, también de la misma línea. Remueve impurezas y contribuye a la renovación celular, dice, para todo tipo de piel. Así que sí, si no consigo el que me habían encargado, le voy a ofrecer ese. Y la crema humectante que nutre y suaviza y dice que tiene filtro solar. Que no es protector solar, ya sabemos, ¿no? Bueno. ¿Qué más me encargaron? Las fragancias las dejo para lo último. Disculpen el ruidito a bolsa. Bueno, les muestro ya fragancias que me encargaron. Me encargaron la fragancia 197, que es la alternativa del CH Men de Carolina Herrera para hombre. Este es la presentación de 60. Me habían pedido de 30, pero no tenían. Y bueno, dije, compro el de 60, le digo al cliente, creo que son 700 pesos más. Y si no la quiere, me la quedo para stock y ya fue. Me encargó un compañero en trabajo. Y me encargó, para su señora novia, el Extra Rojo, el 272, que es la alternativa del Nina Extra Roche, que es riquísimo. Este está en mi wishlist. En este caso es de 100 ml. Este, el 271, fantasma, que es la alternativa olfativa del Phantom de Paco Rabanne para hombres. Está muy bueno, muy rico. La verdad que me gustó mucho. Es de 100 ml también. Al final lo cambió. Me pidieron el 132 de 60 ml, que es la alternativa del Nina clásico. Este es muy rico, ya sabemos. Estaba en promo para las revendedoras. Este, que es nuevo, es el 126. No creo que sea nuevo, 126. No, no es nuevo. El 126, que es el sexy, los 12 sexy men. El de 100 ml. Estaba en promo a muy buen precio. Y yo estoy tratando de estoquearme para el día del padre. Así que también compré este, que estaba también en oferta. Es de 30 ml. Es el 241. Y es la alternativa del Calvin Klein One Summer 2016. Porque hay muchos flankers de este. Hay 2016, 2018, 2020. Lo único que no había muestra de este. Así que bueno, nada. Me arriesgué, lo compré igual. Capaz que alguien lo conoce, lo quiere. Y si no, lo abriré y me quedará de muestra. Este, el 163. Es la alternativa del Cherry in the Air de Skada. Este es el de 60. Estaba en promo el de 30 en la revista. Pero me dijeron, las chicas, que no venía de 30. Que solo venía de 60. Así que bueno, dije, ya está. Dámelo. Este no tengo muestra. Creo que compré la muestra. Pero se lo sentí, creo que a mi mamá. Y me re gustó. Tiene olorcito a cereza. Y en algún video vi que se parece bastante al humor rosa. Al clásico, al humor propio de Natura. Que también tiene cereza. Un promo. Acá hay otro masculino. Que también estaba en una parte como especial de la revista. Que era súper promo. Súper ofertas. O sea, algo así. Este es el 252. De 30 ml. Que es la alternativa del Levao. No lo sé pronunciar. Levao, Levao. De Jean Paul Gaultier. A ver si ahí llegan a leer ustedes el nombre. Porque yo no lo sé pronunciar. Que creo que había muestra. Porque había muchos perfumes así en promo. Muy buen precio. Pero que como ya no están más en el catálogo. No había muestras. Y yo no voy a comprar perfumes sin muestra. Porque no. Bueno. Y estaban en promo los perfumes de 30 ml. Femeninos. Unos cuantos. Así que bueno. Me encargué. Me pedí el Scandal. Clásico. De 30. El 221. Este es para mí. El secreto de Victoria. Es el 204. Es la alternativa del Bombshell. De Victoria's Secret. Este es riquísimo. Pedí un Olimpia. 186. Y un La Vida es Bella. Un 161. Fui como por. Los clásicos. Los más pedidos. Últimamente. ¿No? Porque clásicos es el Kenzo y todos esos. Pero. De los últimos. De los más nuevitos. Fui como por los más clásicos. Que era comprando estos Deo. En spray. Que es la alternativa del Blue Zed Action. El 184. Comprando los dos. Así con el Deo Rolón. Te quedaba 1.500. 1.500 al cliente. ¿No? A nosotros. Un poco menos. Y dije. Bueno. Esto es una linda alternativa para el Día del Padre. Económica. Porque 1.500 pesos. What? No sé qué onda estos Deo. La verdad que no. Desconozco la duración. Y el desempeño. Pero bueno. Y compré. Otro Rolón. Este solito. No estaba en promo. Del Invictus. De hombre. Porque tengo el perfume grande. Entonces dije. Bueno. Ahí tengo como para armar. Otro combito. Así que. Bueno. Y después compré. Una bolsita de muestras. Hay como. Debar. 10. 11 muestras. Muchas que no tenía. De los perfumes que compré. Y otras que. Voy todas las campañas. O cada vez que voy. Compro por lo menos. 4 femeninas. 4 masculinas. Bueno. Dependiendo el momento del mes. Capaz que puedo pedir más o menos. Pero bueno. Pedí unas cuantas muestras. En el ciclo. En la campaña anterior. Llegué al beneficio. Plata. Que es. Eh. Haciendo. Una compra. En todo el ciclo. No. No una sola. Tienes que llegar a los 25 mil pesos. Y yo llegué. Entonces. En este ciclo. Tengo. Eh. El beneficio. Plata. Eh. Bueno. Y me daban. Un kit. De regalo. Puntos. Dos. Que se pueden canjear. O se pueden ir acumulando. 500 pesos de descuento. En la compra. Y descuento. En 5 productos seleccionados. Que. Hoy estaba un poco apurada. Y no averigüe. Cual era el descuento. Y todo. Pero la próxima vez que vaya. Voy a averiguar. Porque. Había varios de esos productos. Que me interesaban. Así que. Voy a aprovechar el descuento. Y. Eh. También me gano. Pero eso me lo van a dar. Al final. Al finalizar. Este. Esta campaña. Por haber estado activa. Tres campañas seguidas. Creo que me ganaba. Otro kit. Con productos. Eh. Así que bueno. Ese premio. Lo recibiré. En el próximo. Ciclo. Campaña. Y creo que había algo más. Que me había ganado. Bueno. No sé. Esto. El kit de beneficio plata. Ah. Bueno. El beneficio plata. Sí. Me mantengo durante tres ciclos. Tres campañas. Ciclos son los de Natura. Sí. Me mantengo durante tres campañas. Eh. Con el beneficio plata. O sea. Haciendo pedidos de 25. En este pedido ya. Tengo 23. Así que. Llegaré. Eh. Me gano un juego de sábanas. De la marca Danubio. Para dos plazas y media. Me viene bárbaro. Y. Eh. Después. Creo que a fin de año. También. Eh. Participas por sorteos. Y qué sé yo. Por haber llegado al beneficio plata. No hace falta que te mantengas durante todo el año. Si te mantenes durante todo el año. Hay otros premios. Y cosas. Bueno. Hay un montón de. De premios. De incentivos. Que está. Está muy bueno. Bueno. Y venía así. Con esta mochilita de tela. Que se cierra. Así. Está muy buena. Esto sí que yo. No tenía idea. Lo que. Incluía. No te lo dicen en ningún lado. Pero ya lo chumié. En el colectivo. Desesperada. Eh. Bueno. Y venía. Una de estos. Deo corporales. Femeninos. De. 85 mililitros. En este caso. Se llama. Glam. Colonia corporal. No dice que sea la alternativa. De ningún. De ninguna fragancia. Porque. Si hay. De estas. Eh. Que son alternativas. Pero esta. Me parece que es como una que. Medio que les quedó ahí. Así que bueno. La tendré que probar. Porque si no. No la puedo vender. Así que. Vamos a ver qué onda. Venía. Un. Eh. Kenzo. Esta es la alternativa del Kenzo. De hombre. Clásico. La 29. En tamaño 100. Genial. Yo que estoy. Acumulando. Para el día del padre. Me viene bárbaro. Y otra. Masculina. Esta de 60. Es la. 211. Y es la alternativa. Del. The golden secret. De Antonio Banderas. Que de esta. Creo que no tengo muestra. Así que. Voy a tener que comprar. Me venía. Un set. De plumines. De 10. Que. Por lo que estuve. Chusmeando. Me parece que ya los tengo. Después voy a tener que chequear. Pero me viene bárbaro. Porque yo les entrego. A los clientes. Que hacen. Pedidos. De un monto. Para arriba. Porque no tengo tantas. Eh. Se me rompió una. Oh. No. Eh. Les entrego. Les decía. Que. Les entrego una de estas. Como obsequio. Atención. A los clientes. Que hagan pedido. Bueno. Eh. Un. Un. Un blister. Un block. No sé cómo se llaman. De tiritas olfativas. Que están buenas. Porque son. Eh. Finitas. A ver si puedo separar algunas. Sin romper. Porque acabo de hacer. Lío. Yo había visto algunas separadas. Ahí están. Son. Eh. Así finitas. Están buenas. Creo que vienen. 150. Me viene re bien esto. Una nota de pedido. Para. Que los clientes. Anoten. Aunque vieron que los clientes. No se toman el trabajo. De anotar. La página. La cantidad. El código. El producto. El precio. Pero bueno. Lo podemos hacer. Nosotros. ¿No? Abrochar algunos. Abrochar algunos. En la. En el catálogo. Como para que. Bueno. Quien se cope. Lo haga. Y si no. Bueno. Los clientes. Te mandan fotos. De la revista. Del producto que quieren. O te mandan. Te lo marcan. En el catálogo. Que les digo. Que me doblen la hoja. Así. Me es más fácil. Encontrarlo. Y por último. Uno de estos. Eh. Para armar. Portaplumines. Pero bueno. Como yo tengo el. El otro. El estuche. Eh. Nada. Pero está muy bueno. Bueno para. Llevar los catálogos. Las muestras. Todo acá. La mochilita. Re útil. Y les quiero mostrar. Que acá. Una. Suscriptora. Me dio. Un tip. Que. Me encantó. Y lo apliqué. Y estoy re chocha. En el. Estuche. Miren. Lo que quedan. Las fragancias. Ahí. Quedan. Re lindas. Y ella. Lo que me dijo. Es que. Recorte. La. Fotito. De las fragancias. Y que la pegue. Entonces. Es mucho más fácil. De identificar. Y si. Totalmente. Es. Mucho más fácil. De identificar. Queda. Re lindo. Bueno. Justo. Elegí una. Que. Que. No se ve. A ver esta. Con. Cómo queda. Vean. Cómo queda. Y es. Es. Super. Fácil. De identificar. Para nosotros. Para los clientes. Es. Mucho más vistoso. Y ven así. Y. Identifican los perfumes. Que por ahí. Conocen. Y que. Que les gustan. Entonces. La verdad. Que estaba muy bueno. O sea, me tomó un buen rato hacer la primera porque tenía muchas muestras. Y lo hice con el folleto que ellos nos dan, que tienen todas las fragancias. Pero ahora ya es mucho más simple, porque a medida que voy trayendo muestras voy recortando y pegando. Tengo uno femenino y uno masculino de estos. Así que bueno, eso ha sido todo. Disculpen la rapidez, porque me está esperando la comida. Disculpen este rostro así, todo congestionada. Pero bueno, quería hacer el video antes de empezar a entregar los productos. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Si tienen algo para comentar, si no, dedito, te veo, te escucho, no sé. Como siempre les pido su apoyo. Que se suscriban, que es gratis y a mí me ayuda un montón. Y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.